Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, tal como lo prometimos, acá estamos en otro viernes de mi momento favorito. Hoy vamos a tener una invitada genial. La verdad que estoy feliz de poder tener invitados semana a semana súper interesantes y que tengan que ver con el deporte y especialmente con el deporte femenino porque hoy nuestra invitada es una gran capitana, es una genia, es cordobesa igual que yo, así que vamos a estar hablando de Córdoba también y por supuesto que voy a estar acá preparándome estos ricos mates con la versión hoy CBC etiqueta negra que después les voy a preguntar a ver acá si conocen o no conocen qué hierbas compone CBC etiqueta negra para mí una de mis preferidas, no sé si ya la probaron pero a mí realmente me encanta. Bueno, voy a ver si ya todos saben porque lo publiqué en mis historias y la puedo conectar a Juli Lascano a nuestra capitana de la selección argentina de volei. Cómo está pasando esta cuarentena, cómo se preparan para los Juegos Olímpicos, lo que significó este impas con toda la pandemia, me imagino controlar la ansiedad y todo eso. Bueno, algunos de los temas que vamos a estar hablando con Juli que vamos a ver si ya la tenemos conectada y la vamos a empezar a saludar. Saludos a todos, a Natalia, a Eskerman, a todos los que se van conectando, a Juani. Bueno, ahora la voy a invitar a Juli. Acá la tenemos a Julieta. Vamos a ver si conectamos con ella rápidamente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Juli! ¿Cómo estás? ¡Ay, bien! Te veía muy, muy bien recién y dije, ay, no me quiero conectar y cagarlo porque se está viendo perfecto en internet, por ahí anda medio mal. Bueno, no te preocupes porque a mí me pasa exactamente lo mismo, viste que a veces pasa que, bueno, internet nos fue una mala pasada, pero es esta época, me parece, que con la cuarentena está todo el mundo conectado, es un poco imposible. Sobre todo a esta hora, ¿no? A esta hora era 6 y todo el mundo está conectado, sí. Le vamos a poner actitud para poder charlar un rato. Bueno, hola chicas, dice ahí, Pablito. Yo también te di ahí con el mate. Muy bien, me encanta. Como yo digo, digo mis invitadas, chinchín de mates para empezar la charla. Bueno, Juli, la verdad que tengo un montón de cosas para preguntarte, para hablar con vos, pero bueno, vamos a arrancar quizás dentro de esta pandemia, por lo que significó para ustedes y cómo manejaron el tema de la ansiedad teniendo en cuenta que era un año de ni más ni menos que Juegos Olímpicos. Y mira, yo creo que en realidad al equipo no le afectó tanto, o por lo menos no lo manifestaron de alguna manera, porque para nosotras era muy importante obtener la clasificación. Y ya teniendo la clasificación en mano, decís, bueno, se hace ahora, se hace un año después o cuando se tenga que hacer, vos ya sabés que tenés la clasificación en la mano y es como lo mismo, bueno, será esperar un poquito más. Así que siento que, nada, organizar, nosotras y ver, entender también de que nada, que la salud era obviamente lo primero, que en esas condiciones no se podía hacer. Y bueno, fuimos creo todas muy razonables y así, bueno, la prioridad es la salud y nos mantuvimos todas físicamente bien. Bueno, ahora muchas chicas se fueron a los clubes, yo sigo acá en Córdoba, pero nada, se nos atrasó un año nada más. Sí, bueno, es un poco hablar de todo este proceso, de lo que significó, quería empezar de alguna manera por el final, quería empezar de algún modo por el final, que era saber que tenían esta tan ansiada clasificación, pero además vos sos parte de una generación que empezó a vivir como un hito histórico para lo que es la selección feminévole, porque fuiste de las poquitas que quedaron que consiguieron la primera clasificación en una cita olímpica, que fue Río, en el 2016. Es verdad, sí. Recontro orgullosa, siempre digo, de formar parte de este grupo y del grupo anterior, porque ya vienen, hace muchísimos años, viene este proceso de las panteras y también el momento en el que la gente empieza a reconocer un poco más quiénes son las panteras, porque antes, si bien hay mucha gente que todavía, si no es en volei, desconoce un poco, cada vez se siente un poco más el nombre, y eso es gracias a los resultados que se han conseguido, ¿no? Así que sí, tener una doble clasificación fue como cerrar ahí como un bucle, bueno, un poquito más para esto, de esta historia que se viene escribiendo en el volei femenino en los últimos años. Hablando de eso, un poquito de lo importante que fue ese enero del 2016, cuando consiguieron finalmente el cupo a la primera cita olímpica, se venía Río, y por ahí, nosotros nos pasa mucho que hablamos por ahí con los deportistas de, digamos, de cómo se vive ese primer juego olímpico, porque es como una mezcla de sensaciones, ¿no? Si se llega a disfrutar, porque por ahí, por un lado, está toda la ansiedad de conseguir por primera vez en la historia, no sabés si se va a repetir, entonces como que no te querés perder nada, y de alguna manera me parece que es como complicado poder focalizarse también en dar al 100% en lo deportivo. Claro. Mirá, yo te puedo contar un poco lo que fue mi experiencia en lo personal, estoy segura que no todas las jugadoras o los jugadores lo viven de esa manera, pero creo que a todos nos debe pasar la primera vez esto. Es como que llegás y sentís que estás en el Disney del deporte, es como que, viste, cuando sos chiquito y estás sorprendido todo el tiempo por todo lo que va pasando, cada una de las situaciones es llegar, ver la villa, ver todos los edificios con las banderas, vas tratando de reconocer, vas viendo si conoces a algún jugador de otro lado del mundo, te encontrás con amigos, cuando, por ejemplo, yo que hace mucho juego extranjero era encontrarme con gente toda junta de repente en un mismo lugar. Nada, y después de estar todo el tiempo en contacto con la prensa, todos, todos juntos, lo que significa, aparte, lo que es el juego olímpico para todo el mundo, más en la que para una atleta, son muchas situaciones difíciles de controlar, digamos. Como que hay que experimentarlas una vez para entender lo que se siente, porque se siente mucho. Así que, bueno, yo lo viví de esa manera, como que me costó mucho después, en la parte deportiva, poder focalizarme, porque tenía muchas distracciones. Y al ser la primera vez, nada, yo recuerdo siempre, cuento que salía a la cancha, pisé la cancha y sentía que estaba flotando, y digo, o sea, ¿cómo voy a hacer para jugar con esta sensación en el cuerpo? ¿Viste? Eran como hormiguitas en los pies. Así que, bueno, nada, yo siento y espero que los próximos Juegos Olímpicos, al haber atravesado ya todas estas experiencias, sea diferente, ¿entendés? Me imagino, y además, en esta oportunidad vas a tener un poco la responsabilidad de, de alguna manera, poder trasladarles esa experiencia a las más chicas, a las que vinieron a renovar y a ponerle un poco de frescura al equipo, para que, bueno, traten de capitalizarlo, pero sin que se distraigan, no sé si es posible, pero al menos intentarlo, ¿no? De alguna manera, más allá de que sos la capitana, me imagino que vas a ser como un poco vos y tres o cuatro jugadoras más que me parece que quedaron de esa camada, las referentes, ¿no? De todas las demás. Sí, un poco, creo que, ahora puedo hablar desde lo que vivimos en enero, que fue la clasificación, a nosotras nos pasó un poco esto, era todo el tiempo hablar con las chicas y decirles, che, si no están nerviosas, pónganse nerviosas antes, porque les va a pasar tal y tal cosa cuando juguemos ahora en la cancha de Colombia, porque estamos en Colombia. Claro, sí, sí, en Colombia. Claro, era sentarnos y contarles lo que habíamos dicho, cómo nos había sucedido, cuándo ganamos, lo que habíamos pensado antes, después, y charlar mucho desde ese lugar con nuestras compañeras y prepararlas para lo que iba a ser. Obviamente hay que vivirlo, porque es como te digo, tú no podés estar muy listo, pero tenés que experimentarlo también. El tema es que, bueno, que las chicas estén listas para esa situación. Mirá, ahí justo te conectó a Agustín Vidal, que es un amigo de los gladiadores, que es un genio, él estuvo ahí conmigo en los Juegos Olímpicos, pasamos muchas cosas todos juntos. Usted sabe lo que estoy hablando. Sí. Le podemos decir que comparta también su experiencia por acá por el chat y la vamos compartiendo con todos los que se van uniendo a esta charla y lo podemos agendar para la próxima también entrevista de estos momentos favoritos. Juli, en eso lo que... Es muy gracioso, Bufi. No, no te voy a dejar ser vivo. Es muy gracioso, Bufi. Exacto. Quería preguntarte esto que vos me decías, ¿no? Empezaste el año con un desafío impresionante que era conseguir esta tan ansiedad clasificación, además se da que de manera consecutiva la que habían obtenido por primera vez las banderas, con todo lo que esa responsabilidad significaba. Después de haber conseguido una medalla, la primer medalla también para esta selección, son muchas cosas fuertes que está viviendo este equipo. ¿Cómo lo fueron transitando? ¿Cómo lo van capitalizando? Y no sé, yo como que dejo que fluya, no lo pienso demasiado en ese sentido. Lo único que sí intento también, como pasar este mensaje a mis compañeras, y bueno, las chicas van conmigo, pusimos la vara acá. O sea, ahora que estamos arriba, nos tenemos que mantener acá, porque es la única manera de después seguir creciendo. Alguien una vez me dijo, es difícil llegar, pero lo más difícil es mantenerse, y literal es así, una vez que uno llega, no se puede relajar, es siempre ir buscando un poquito más. Y creo que estamos ahí, tenemos muchísima experiencia que fuimos acumulando, jugamos hoy en día contra los mejores equipos del mundo, en los mejores torneos, y está en nosotras saber aprovechar estas oportunidades. Así que, en ese sentido, capitalizar lo que fuimos ganando, no. Claro, yo estuve tomando notas, porque más allá de todo eso, digo, cuando uno de repente empieza a ver el calendario, si bien, obviamente, hay que jugar todos los partidos, cuando ves que en el grupo te toca, bueno, Japón, que es el país anfitrión, Serbia, China, Italia, son potencias en el volei, ¿cómo se preparan cada uno de esos partidos? ¿Y qué es lo que sentís vos? Que sos una jugadora internacional, que has pasado por un montón de clubes, que sabés lo que es ganar un campeonato, precisamente, con el volei en Italia. ¿Qué sentís que les falta al volei argentino para dar ese gran salto, para poder estar también dentro de las potencias? Creo que lo que nos falta es experiencia, pero no experiencia de esa experiencia que se da jugando poquito, es esa experiencia de vida que es la experiencia que tienen los equipos europeos y las grandes potencias, que me pasó, esto me pasó cuando fuimos a jugar los Juegos Olímpicos, que yo agarré un libro a donde decía como los resultados que habían tenido cada uno de esos equipos durante años, años, años de historia. Y nosotros, era la primera vez que estábamos, que aparecíamos, clasificar. Y los equipos, estos equipos que vos me estás nombrando, tienen medallas, tienen no sé cuántas participaciones, o sea, son equipos que vienen hace muchísimo tiempo, con muchísima trayectoria, y calculo que nosotras estamos en ese camino, pero hay que transitarlo, es como pretender, no sé, correr antes de caminar, ¿no? Entonces, estamos ahí, estamos caminando y va a llegar un momento que vamos a darle empujón, pero como te decía antes, hay que mantenerse en estas competencias, es lo primordial. Y sabiendo eso y poniendo los pies sobre la tierra, que por ahí te veo muy firme en cada una de, digamos, de las respuestas que me vas dando y cómo vas proyectando tu carrera, me parece que un poco podemos hacer como la similitud con lo que le pasó a las chicas en el fútbol femenino cuando fueron al Mundial el año pasado, ¿no? Que aunque no lograron la clasificación y conseguir el primer punto fue un gran paso, el que no las golearan fue otro gran paso, el poder jugar de igual a igual, como que los objetivos son diferentes, ¿no? Y ellas lograron transmitirlo incluso acá, a la Argentina, a la sociedad, porque todo el mundo estaba re compenetrada en cada uno de los partidos de la selección femenina, lo que no pasaba hacía mucho. ¿Cuál es el objetivo que se plantean ustedes? ¿Cuál es? No, eso, te decía, todos queremos medallas. Claro, eso, porque decir vamos por la medalla es casi como una utopía. Y sí, pero bueno, hay que soñar en grande también, ¿no? Capaz, si llega, llega, o sea, bienvenido sea. Así empezamos, nosotras, me acuerdo que hace unos años era, yo hace mucho tiempo que estoy en la selección y me acuerdo que era, che, vamos a jugar contra Brasil hace 10 años atrás y era, uh, ¿qué tal de palo que nos vamos a comer? Y ahora le ganamos por primera vez en los Juegos Panamericanos, ¿entendés? Sí, en mi cabeza nunca hubiese pensado yo, pero pasaron 10 años para esto y es la primera vez y después nos volvimos a cruzar con el equipo un poquito más fuerte y nos volvimos a ganar. Y es así. Bueno, chau, acá te agendaron para la... Sí, me voy a dormir que mañana entreno, dice, bueno, ¿qué temprano? Bueno, ¿dónde está? Porque digo, qué temprano que se va a dormir, pero no debe estar acá en Argentina. Está en España, claro. Sí, está en España allá. Esto que decía, Juli, es importante, ¿no? Nunca bajar los brazos y que el objetivo siempre sea arriba. Tengo acá los niños dando vuelta que me hacen ruido en la casa. No se pueden controlar estas cosas en el vivo. Es que es parfa. Pero bueno, ¿qué significa para este equipo la llegada de Hernán, del entrenador con toda esa experiencia desde masculino, ¿no? En el gole y qué significó para ustedes? ¿Qué cambios notaron en el equipo? ¿Cómo es la relación con este técnico? ¿Qué sienten que les aportó? Creo que Hernán viene, o sea, cada entrenador que pasa por cualquier equipo va a ir dejando su marca registrada. Creo que es parte y es así, es lo que tiene que hacer cada entrenador. y algo que tiene él es que es una persona recontra exigente, es una persona también muy ambiciosa y es una persona que sabe lo que quiere, es muy seguro. Y eso lo transmite al equipo y creo que nosotros estamos también, o sea, estamos tratando de captar esa seguridad con la que él habla y jugar de la misma manera. Así que siento que es eso lo que él nos está dejando y que nos está sirviendo también un montón porque salir a la cancha sabiendo, él nos dice, le pueden jugar de igual a igual a este equipo, le podemos hacer partido, le podemos ganar, así te lo hice. Y bueno, tienes razón, le podemos ganar. Sí, es fundamental que haya esa, digamos, comunión y que yo leía una de las frases que por ahí habías dejado vos en medio de tus declaraciones y decías que fue, me parece que después de una, de haber conseguido la medalla en los panamericanos, teníamos que tener la cabeza firme, ¿cuánta importancia que tiene para el deportista lo mental? ¿Y cuánta importancia tiene también para el deportista argentino? Que muchas veces lo hablamos por ahí, no sé, cuando, bueno, ya sea en el volei o en otros deportes como por ejemplo el tenis, que uno ve un Roger Federer que no se le cae la cabeza nunca y por ahí cuando tiene que enfrentar a otros jugadores sudamericanos por ahí saca una ventaja desde ese lugar. ¿Cuánto trabajan ustedes lo mental en este deporte que es colectivo? Mirá, depende mucho de los equipos pero creo que a medida que uno se va haciendo más profesional tiene que tener, tiene que entender esto que estás diciendo vos. La cabeza para mí es, te diría, un 70% del rendimiento del atleta y aprender a trabajarla, digamos, para poder hacer diferencia, porque todos podemos llegar a un cierto nivel, con mucho entrenamiento, ¿no? Pero no, o sea, con el talento o con lo que aprendemos no nos basta, siempre hay que hacer un poquito más y creo que una de las partes es desarrollar con diferentes tipos de herramientas, puede ser psicólogo deportivo, puede ser, no sé, yo hago yoga, meditación, visualización, etcétera. Ahí está Elina, mi compañera. Sí, ahí la estaba, estaba leyendo, qué uñas hermosas, dice. Me las hice hoy. Y podemos hablar de tu parte coqueta. Entonces, recontraimportante, así como cada una de las herramientas que uno decide utilizar. Tanto lo mental, como puedo decirte también la parte, no sé, nutricional, el atleta que decide empezar a cuidarse de determinada manera, también puede sacar un poco de ventaja desde ese lado, aquel que decide hacer otro tipo de deporte para complementar, bueno, hay muchas, hay muchas herramientas que uno puede usar para tratar de siempre estar un pasito adelante. Y ustedes en el equipo, ¿cómo lo manejan a nivel selecciones? ¿Y cuál es la diferencia? No sé, si por ejemplo en el exterior, en los equipos en los que han estado, digamos que el psicólogo deportivo, por ejemplo, hay la mayoría de los clubes en el fútbol, está incluido. Ustedes, en el volei, tienen, digamos, para la selección o trabajan con psicólogos o es algo que particularmente cada uno puede tomar la opción de utilizarlo o no para mejorar a nivel personal. En el último año de selección no hemos tenido. Hemos tenido, sí, algún psicólogo deportivo durante los diferentes procesos, pero en el último año no hubo. Pero yo sí sé que la gran mayoría de las jugadoras trabaja individualmente con psicólogos deportivos. Y Juli, ¿qué diferencias notás en cuanto a los clubes que, bueno, tuviste tus primeros pasos en el volei acá en la Argentina, en Córdoba, fuiste creciendo, también jugaste en Buenos Aires, y después por todos los pasos que has tenido en Europa, Italia, Francia, Polonia, ¿qué cambios fuiste notando? ¿Cómo fue la adaptación a cada uno de los diferentes países y qué sacás de cada uno de esos países en cuanto al deporte en sí? Bueno, de Italia, que es el primer país a donde me fui, saco la liga, creo que es una liga modelo, una liga muy profesional, en la cual tienen un nivel de volei táctico, porque son increíblemente tácticos e inteligentes a la hora de jugar, que creo que me quedo con eso, no solamente en Italia, yo tuve un entrenador italiano con el cual estuve en Francia, que también cuando estuve con él fue cuando más aprendí a jugar al volei, pensando, digamos, o sea, esto no es porque sí, es porque tácticamente se juega de esta manera por eso. Mucho scouting, podés estar horas y horas haciendo videos, comedia de escuela, escribiendo, 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 escribiendo. Después, con la gente de Francia, lo que saco es que es una liga recontra profesional, pero profesional en el sentido de país, o sea, uno tiene sus aportes, tiene una seguridad económica no alta a nivel de salario, pero sí vos sabés que si te quedás sin club por lesión o por lo que sea, te van a pagar desde el gobierno, tenés dos años para volver a conseguir trabajo, sea empleo, que nuestro empleo es el deporte. así que de Francia me quedo con esa seguridad. De Brasil me quedo con las fuerzas de las brasileras porque son pura fuerza, potencia y no, o sea, el lugar que más entrené en mi vida, todo el tiempo entrenando. Era triple turno de entrenamiento todos los días. De Polonia, no me quedo con mucho, no me gustó mucho la experiencia en Polonia, pero bueno, aprendí la fortaleza que uno puede tener en esas situaciones y de Argentina me quedo con la garra porque jugamos con esa garra, con pasión, remándola, siempre desde abajo lo que sea, pero siempre hay algo más. Me quiero ir un poquito ahora para atrás y hablar de Juli cuando era chiquita, qué cosas le gustaban, qué hubiera sido de esta Juli si no hubiera sido jugadora de volei y si alguna vez soñaste con alguna otra cosa o fue algo que tuviste siempre en claro, digamos, que este era el camino y que por ahí ibas a ir. No, ni idea. No, yo hacía gimnasia rítmica antes de jugar al volei, pero no sé, no, no, empecé a los 14 recién, o sea, que ya era más o menos grande cuando arranqué y no pude ¿Y quién te llevó? ¿Por qué empezaste a jugar al volei? Y porque estaba necesitando cambiar la gimnasia rítmica por una cuestión de horarios del colegio y caí en el volei y fue peor porque tuve que cambiarme de colegio, no me hacía el extranjero, o sea, fue, o sea, fue todo un cambio de vida, pero, pero no sé qué hubiese sido si no hubiese jugado al volei, creo que psicóloga, todo el mundo me dice que soy muy psicóloga, tipo, me encanta escuchar, hablar, bueno, yo hago terapia, pero no doy terapia, no estoy de psicología, pero tengo muchos amigos que me dicen, che, vamos, me estás haciendo terapia en este momento. Bueno, para la próxima empezás a cobrar, Juli, con honorarios, no. Ahí se conectó Bruno Lavaque, que dice que... acá estaba leyendo, contale a Ale que estás por arreglar en Atena para jugar al volei, me parece que es un poquito de presión que está metiendo por ahí. Sí, Bruno se conecta a todos los vivos para decir esto. Para presionar. Sí, porque falta para la Liga Argentina, que es en enero recién supuestamente. Todo depende del contrato, le podemos decir a Bruno, que ajuste el contrato. Claro, en vivo, así, para meter presión. Claro, si él pone presión nosotras también, le redoblamos la apuesta. Así es. Juli, ¿con qué sueña esta capitana? ¿con qué se apuesta a la noche? ¿y qué es lo último que piensa al cerrar los ojos? Ay, me encantaría, creo que los sueños que tengo en la parte deportiva ya trascienden un poco quizás lo que yo fuera dejarle a la selección, sino lo que pueden llegar a ser las chicas después. O sea, me encantaría por ejemplo ver a una selección argentina en un podio olímpico. Sería como un sueño que sé que no me dan los años. ¿sabes? Algo que se adhieren los planetas. Bueno, como entrenadora quizás, ¿te ves en ese perfil ya que todos te ven como muy psicológica y demás? No, 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 no creo. No creo. O sea, haría lo imposible porque ganemos la medalla en los próximos Juegos, ¿quién te dice? Pero sí, me encantaría eso. Si no soy yo, que sean las que vienen y así. Y vamos a meternos un poco en esto de que hablábamos hace un ratito, que arrancamos acá las dos tomando mate y compartiendo de este momento y preguntarte en este que yo siempre digo que es como mi momento favorito de la tarde, cuando uno se sienta, se pone a tomar mates y demás, ¿quién te trasladó esta tradición? ¿En tu casa tomabas mate de chiquitita, empezaste más grande, no sé, estudiando, con amigas? ¿Te acordás a qué idea empezaste a tomar mate? Sí, creo que en el colegio, ¿viste? Cuando uno te ve en... Yo era muy de quedarme estudiando hasta tarde y era esto, como que bueno, mate, acompañando los estudios siempre. Y después, cuando me fui a Italia y por primera vez yo tenía 18 también, era como recontra compañero, ¿viste? Sí. Porque con mi amiga nos sentaba una amiga que era argentina y era mate todo el tiempo, y fue cuando me voy sola, recontra compañía. Para donde voy, la playita o pasear o donde estés, me llaman mate. Es una buena cosa. Eso iba a preguntarte con qué sentimientos te conecta el mate. y es muy tradicional, es ese poner la yerba a la mañana para levantarse y perder una paga es como la motivación. Bueno, estás en la cama y no te querés levantar y decís, bueno, voy a poner la paga pero no es mate. No sé, a todos nos debe pasar. Es esa sensación. Como la motivación. ¿Sos la que tiene en el ritual? ¿Sos la que tiene en el ritual? Tipo, hay como una manera de hacer el mate, no sé. Yo soy como muy básica, es más, como yo siempre digo, no tengo ni yerbera, ando con la cajita o el paquete, tiro a yerba, pongo y empiezo a llevar y me tomo el mate. O sea, pero tengo un compañero, por ejemplo, en el laburo que dice, no, no, Alejandra, el mate, no sé, no va, te le ponen para el calentado, primero va caliente, después agua fría, no sé, o al revés, primero agua fría, después agua caliente. ¿Tenés como un ritual o sos así como más empírica? No, no. No, no, o sea, que salga como salga, o sea, hay veces que, aparte, cuando uno está afuera y que no tenés tanto acceso a la yerba, ponele este tipo de mate que tengo ahora no hay forma de llenarlo, tenés que estar con los mates chiquititos. Más chiquititos para amortizar. Claro, Tengo amigas que hagan o sea, reutilizado la misma yerba porque para no quedarse sin, entonces, entonces, ya en ese momento es sobrevivir con lo que se tiene y ya se pierde todo tipo de costumbre. Todo tipo de ritual. Claro. Si tuvieras la oportunidad de sentarte a tomar un mate con alguna figura pública, lo que elijas, no sé, deportista, actor, actriz, político, no sé, ¿con quién te gustaría sentarte a tomar un mate? ¿Argentino tendría que ser porque tome mate o no? Sí, o uruguayo también, capaz que hasta Uruguay llegamos, después no sé, porque no sé si tomarán todos, pero bueno, supongamos que sí. Y invitaría a tomar mates a la Peque Pareto porque sé que es una mujer que representa hoy en día, no hay muchas mujeres líderes en el deporte, cada vez hay más, pero es cierto que cuando uno habla de líderes generalmente habla de hombres y me parece una figura que es recontraimportante en Argentina, no solamente por sus logros, sino por todo lo que es como atleta, como persona, es médica también, sé que es una persona con la cual me sentaría a hablar y le haría un montón de preguntas y sería una charla muy amena y ella es recontrahumilde que me parece que es lo más importante también para una persona que ha conseguido todo lo que consiguió ella. Y por último, para terminar este tema del mate, después seguimos charlando de toda tu carrera, ¿con quién sería la primera persona que irías a tomar mates cuando se permita? Con esto de la cuarentena, viste que lo que menos podés compartir es un mate. Sí. Se termina la cuarentena, te dicen, bueno, te liberamos, ¿con quién sería esa persona que te juntarías a tomar mates por primera vez? Con una amiga mía de Buenos Aires, Iriel, que es la kinesióloga, no sé si está conectada, debe estar trabajando, pero sí, con ella. Aparte, hace unos mates excelentes, es la típica que llegás al vestuario y lo primero que hace es mate, ¿no? Listo para... Vos te vas muerta, que te dejes entrenar a las 8 de la mañana y ella te espera nadito en el mate siempre y la buena onda. Bueno, acá veo que todos están prendiendo con el tema de esto del mate, mate bueno, no solo en Uruguay con ritual, dice por acá Ricardo, bueno, no lo vamos a... No estamos con vos, Ricardo, mate Uruguay, en todos lados, el mate vale. En todos lados el mate vale. Julia, hablábamos esto de la cuarentena, de cómo tuvieron que mantenerse el entrenamiento, hoy miraba un poco tus redes, tus historias, vi que estás entrenando también con Cami, que es jugadora de fútbol, que jugaba en San Lorenzo, entrenamos una, y las dos cordobesas. Ayer, ayer entrenaron juntas, ¿cómo estuviste manteniendo esto de entrenar? Porque además me imagino que el hecho de no poder jugar en equipo debe ser como bastante complicado para ustedes cuando hay una disciplina grupal, no individual, más allá de tratar de mantener el estado físico, y que igual no debe ser lo mismo, ¿cuánto tiempo les va a llevar a ustedes poder volver a recuperar el ritmo, por así llamar manera, el ritmo de competencia, de la exigencia que tiene tener que disputar una disciplina como tiene que ser competitiva, como puede llegar a ser un juego olímpico? Mira, yo te doy mi opinión, capaz que le erro en esto, pero me parece que no nos hace mucho tiempo porque cuando yo voy a Europa muchas veces pasa que hay jugadoras de mi club que no son jugadoras de selección, y durante todo el periodo de selección, que en el volei es de contra largo, que vendría a ser todo este periodo que hemos tenido de cuarentena ahora nosotros, muchas chicas están sin jugar durante todo ese tiempo, y se ponen a entrenar pretemporada y arrancan y arrancan con todo y a las tres semanas, ponele un mes más o menos, ya estás saltando y ya estás empezando a hacer todo lo que son los trabajos de equipo, sobre todo que nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, al igual que en fútbol, por ahí digo el fútbol porque mucha gente conoce más el fútbol que el volei, es lo mismo, como cambias de equipo pero sigue siendo el mismo deporte y es adaptarse a las nuevas reglas del equipo pero sigue siendo lo mismo, o sea, es el mismo deporte. Así que creo que no, lo hace rápido. Que no va a ser tan perjudicial desde ese punto de vista, digamos. No, no, creería que no, no. Juli, ¿cómo sigue la agenda ahora? Bueno, los Juegos Olímpicos se atrasaron un año, pero a partir de cuándo piensan ustedes, o no sé si ya han tenido reuniones y ya les han informado cuándo puedan volver a los entrenamientos y cómo sería la agenda de las Panteras de acá a los Juegos Olímpicos. ¿Tienen algún panorama más o menos claro? No, para nada. Lo único que sabemos es que en mayo seguramente nos vamos a juntar, yo calculo que será en el Senar nuevamente y no se sabe que, bueno, creo que no hay nada, o sea, no hay nada confirmado antes, seguramente se haga alguna esquina amistosa o algo, y otra cosa que nos informaron es que quizás si esto se flexibiliza un poco nos podamos juntar las que nos quedamos a acá en Argentina, que no somos tantas porque hay muchas que se fueron ya de extranjero, pero las que estamos acá quizás nos juntemos a entrenar en algún momento en cuanto se pueda. Claro, ¿y qué cosas, saliendo un poco así del deporte, te lojean las uñas hace un rato? Yo me imagino que cuando estás jugando las uñas no las podés usar así, por eso te voy a estar dando el gusto ahora en la cuarentena de tener las uñas como te gusten. Es difícil. es formal. Aprovechar el máximo, hacer todo lo que no se puede hacer. ¿Cuáles fueron los permitidos de esta cuarentena? No sé, un huevo frito, esas cosas digo que a veces uno sabe que cuando está en alta competencia, no se puede salir de la dieta, de la nutricional, ¿cuáles fueron los permitidos de Juli en esta cuarentena? Los permitidos, te voy a estar sincera. O sea, primero poder juntarme con mis amigas, imagínate que yo me fui de acá a los 18, ¿no? Claro. Entonces me he perdido un montón de cosas y que hoy en día no sé hacer, por ejemplo, era jueves, pero no sé, si una amiga me dice venite a mi casa, bueno, estamos un poco complicados porque es cuarentena, pero... Sí, pero en Córdoba se pueden juntar, ¿no es cierto? En lugares abiertos se pueden juntar hasta cuatro personas. Claro, podemos ir a bares y esas cosas. O sea, no se puede hacer como juntada multidisciplinaria. en una casa, pero sí podés, tipo cuatro personas ir a merendar. Yo porque todos mis amigas en Córdoba también tengo chat paralelo y ellas se organizan y yo estoy acá en Buenos Aires deseando. Y digo, ay, ¿cómo no me agarró por allá? Claro. Por eso, o sea, poder estar, que me digan, Juli, vamos a hacer esto y, o sea, por más esté cansada o algo, es como voy, porque me lo he perdido siempre y estoy, entonces como que es lo primero. después de comida, tengo ganas de comer algo, digamos, fuera de la dieta, lo como, no tengo ningún problema. O sea, trato de equilibrar, nada más. Claro. No me, no soy muy cómoda. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Más dulce o más salado? Más salado. Más por lo salado. Ay, qué. Oh, bien. Bien, yo te hubiera dicho, yo soy como real dulce, yo necesito un chocolatito a la noche antes de dormir, eso es como mi debilidad. ¿Sí? Mirá, yo no, bueno, soy más de 100 salados, rara. Es cierto que las mujeres por ahí son más de lo dulce. Sí. En general. Pero bueno, acá estaba leyendo a Franco, dice Franco, mirá, el hockey y el básquet femenino ya están entrenando, ustedes están clasificadas, tienen que exigir, exijan, dicen por acá. ¿Qué? Las mejores saliendo de Córdoba, Juli, Leti, Caro, y ya. Sí, las chicas de hockey ya están entrenando, pero, pero nada, fue todo porque tuvieron que hacer un momento solo para poder viajar. ¿Cómo vamos para poner la tele? No puedo tocar un plato, pero no. No, 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 no. Se nos cortó, a ver, a ver si la recuperamos a Juli, que, bueno, la verdad estábamos charlando de todo, estamos charlando de todo, a ver si la recuperamos, chicos, vamos a ver si la recuperamos a Juli, para poder terminar esta charla con ella, la verdad que un placer haber podido charlar con la capitana de las Panteras, y poder haber compartido toda esta experiencia de vida para una de las elecciones que ya están clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se irán llamando 2020, pero que serán en el 2021. Y, y bueno, toda esta experiencia, ¿no? Después de haber vivido un Juego Olímpico también en Río 2016, lo que fue conseguir una primera medalla de bronce, y toda la preparación, la ansiedad, cómo manejar toda la ansiedad de cara a lo que se viene, que es un gran desafío, uno nuevo, y seguramente el último a nivel Juego Olímpico para esta capitana. Así que, bueno, vamos a ver si logramos reconectar. Entrevista. Estamos esperando un ratito. Mientras que yo intento, a ver, seguir conectando. A ver ahí. Es la hora, a partir de las, después de las seis y media de la tarde se nos empieza a, ahí está, no es la hora, después de las seis y media, viste que internet empieza a colapsar por completo. Puede ser, puede ser, sí. Yo me quedé hablando, y hablando, Y no sé qué pasa. No, te nos quedaste congelada, y no te podíamos recuperar, Juli. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Vamos a, no quiero robarte mucho más tiempo, para que no se nos vuelva a ir, y no te nos quedes ahí congelada. Pero, pero bueno, hablabas un poco de esto, ¿no? De tratar de recuperar todo el tiempo perdido, en esto de la cuarentena, que uno siempre trata de sacarle el lado positivo, y para muchos, como por ejemplo tu caso, que han tenido una carrera, en donde tienen que estar mucho fuera de casa, el poder disfrutar de los que están más cerca, también está bueno. Y sí, más vale. A mí también, en la parte deportiva, como le ha pasado a otros atletas, me ha pasado que el hecho de poder descansar, que yo hacía muchísimos años que no descansaba, me hizo poder recuperar de lesiones, con las cuales me iba cargando, que eran, que yo decía, o sea, no puedo jugar más, y me siento mucho más, ahora como más recuperada, voy a entrenar, y no me duele nada, y eso es como, para mí la gloria. Así que bueno, hay siempre para nosotros, o para cada uno, uno tiene que encontrar algo, como vos decís, algo bueno, tiene que salir de todo esto. Juli, y por último, hablábamos del año que viene, de este juego olímpico, que seguramente, como hablabas vos, por el tema de edad, puede que sea tu último juego olímpico, pero vas a tener la suerte, has tenido dos consecutivos. ¿Qué viene para Juli, después de Tokio 2020? ¿Cómo te proyectás? ¿Cómo te imaginás? Y si te imaginás de alguna manera, seguir vinculada al volei, o todavía no pensaste, ¿qué va a ser de tu carrera, de tu futuro? No, no, o sea, sí pienso, lo pienso todos los días, pero no tengo nada, nada, yo estoy muy de vivir el día a día, soy muy como que vaya fluyendo, cada vez que planifico algo, pasan este tipo de cosas, que se te van de las manos, entonces, como que, realmente cuando aparecen las oportunidades, las aprovecho, por eso siento que generalmente me ha ido bastante bien con esta filosofía de vida, quizás, no sé, después que no vayan, no voy a estar tan vinculada al volei, pero sí me mantendré, de alguna manera, por ejemplo, haciendo clínicas, como necesitaría, para poder estar cerca de las chicas, pero bueno, no para siempre, tampoco, para el momento que voy a querer cambiar de rubro. Y en ese cambio de rubro, ¿por qué lado te imaginas? Y me gusta mucho, yo estoy muy vinculada al yoga, hace muchos años que lo practico, me gustaría poder enseñar, quizás, esta herramienta tan importante, a deportistas de alto rendimiento, sería una alternativa, o quizás a cualquier persona también poder enseñar. Sí, sí, sí. Me parece que me gusta, me gustan los salones de belleza, hoy estuve pensando, hoy en día se me ocurren cosas nuevas, así que no sé. Poli rubro, muy bien, me parece, me encanta, hay que reinventarse permanentemente. Por último, Juli, para cerrar esta entrevista, ¿cómo se define Julieta Lascano a sí misma? Y eso que te decía recién, soy una persona que fluye, que vive el día mío, me gusta mucho divertirme, y soy una persona recontra optimista y positiva. Generalmente estoy viendo el lado, el lado lleno del basto cuando se puede, cuando siempre. Bueno, me encanta, Juli, la verdad que ha sido un placer poder charlar con vos, me encantó todo esto que compartiste, toda tu experiencia, todo tu paso por la selección, ojalá que el año que viene sea con muchísimo éxito para las panteras. Y bueno, cuando todo esto se reactive, quiero una nueva nota, cuando ya tengamos calendario, cuando se reactive y la pandemia pase, nos volvemos a juntar a charlar, y ojalá que sea con cosas súper positivas como hasta ahora. Bueno, Dani, muchísimas gracias, le espero que haya salido todo bien, a pesar del corte. Sí, no pasa nada, por suerte todos volvieron acá para seguir escuchando esta charla. ¿Sabés qué? Hace un rato preguntaban por ahí, y bueno, no quiero dejar de preguntarte, por un lado te dicen, son la princesita, quiero saber si tiene algo que ver con la música en el vestuario, o la princesita, por esto de lo coqueta. No, mira, ahí Elina me dice que soy la princesita, porque, porque hablo de los carones, de poner un salón. Así que... Ah, muy bien, la princesita, esa princesita, la princesita. Ya está abriendo el camino. Claro, pero me dicen la princesita, no sé, porque creo que tengo como un lado femenino bien marcado, y nada, me acabó la selección a Montesano, y él me puso ese apodo en su momento. Y por otro lado, preguntarte, ¿con quién compartís generalmente cuarto en el equipo? ¿Quién es tu compañera con la que es? ¿Sueles estar más a menudo en los viajes, en las concentraciones? Con esta chiquita que está acá comentando, Elina Rodríguez, Elina es Elina. Comparto, comparto muchas cosas. El último año compartíamos el auto, la llevaba yo a entrenar, también también a escenar, y con la música al palo. ¿Qué se escuchaba en ese auto? Mucho reggaetón, y Elina es más de la cumbia. Iban mechando. Vamos ahí mezclando las dos cosas. Pero sí, con Eli, con Tato Rizo, que también hace muchos años que juego con ella. Nada, con todas te comparten diferentes tipos de situaciones y cosas. Pero en la pieza últimamente estoy durmiendo con Tato. ¿Quién es la más desordenada? ¿Quién es la más desordenada? Eli. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Sonaba la pepa en el auto, es verdad, también. Sonaba la pepa, bien ahí. ¿Y quién es la que se encarga? No sé si, bueno, deben tener, me imagino, cocinero y todo eso, pero no sé si alguna vez alguna tuvo que cocinar. ¿Quién es la que mejor se arregla en la cocina? ¿Cuál es la que se encarga en la cocina? Peleado. Depende, depende. Ahora estamos más pidiendo comida que otra cosa, pero el año pasado salieron algunos asaditos. Ah, bien. Sí, sí, que eso los hacía ahí la chica que te contaba antes, la kinesióloga. Pero no, generalmente comemos ahí, nos dan la comida, los hoteles te dan la comida. No es nuestra parte en la cocina. La más divertida de, del plantel, y la más gruñona, quiero saber, ¿quién es la que viste? Están todas jodiendo y ella está en el costado ahí, sola. Ay, la más gruñona puede llegar a ser Lucía Fresco, pero a veces, o sea, no la quiero quemar, es como que a veces ella necesita su espacio. Siempre hay un pitujo gruñón en todos los grupos, hay que hacerse cargo. ¿Sabes? La más divertida puede ser Eli, puede ser Bianca también, Bianca Farriol, es muy divertida. Las más chicas. Las más chicas son las que le ponen el espíritu al equipo. Y como buena cordobesa, quiero saber si va a Fernet o va a Cerveza. Cuando se puede, ¿no? Y no se está en competencia. Las dos cosas. No hay problema. Las dos a la final. Se arranca por uno y se sigue con el otro. Bueno, perfecto. Ah, es verdad, ya es bastante gruñona también. Ah, te están corrigiendo acá. No sé qué hacer. Parece que la rusa es peor. Imaginé que ella era la más gruñona, dicen por acá. Bueno, Juli, muchísimas gracias, te mando un beso enorme, y bueno, como te decía, que sea con todo el éxito para las Panteras el próximo 2021. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Te mando un beso y a toda la gente. Un besote, para antes que te vaya, ya que sos la princesita, quiero hacer una foto de nuestro vivo. Dale, después pasame la. Pózame ahí. A ver, para. Ahí va. Genial. Bueno, te mando un beso enorme, y muchas gracias por esta charla. Dale, te mando un beso. Chao a todos. Bueno, ahí pasaba Julieta Lascano, ha sido un verdadero placer charlar con ella, nos enteramos de todo, y bueno, yo los invito a que el próximo viernes se vuelvan a conectar, porque vamos a tener nueva invitada en este que es mi momento favorito.